¡Gitana mía, de esta mi canción desesperada! Me decía que me buscan todas partes, pero no me va a decir que nadie sabe. Mezcas tus cadenas, cumplirán tu cuerpo, la llena de amor. Te vi bailando, otros te besaban, otros te ha casado, pero era salir a quien la amas. ¿Dónde están mis ojos tan profundos? Ya que el fuego de tus labios era mío. Tengo el fuego que no abre mis heridas, me morraña y más te quiero por la vida. ¡Ay, de ahí, de ahí, donde, donde estás, chocaría! ¡Gitana mía, de esta mi canción desesperada! Me decía que me buscan todas partes, pero no me va a decir que nadie sabe. Mezcas tus cadenas, cumplirán tu cuerpo, la llena de amor. Te vi bailando, otros te abrazaban, otros te besaban, pero era salir a quien miraba. Me daba, cada mexicana, busquedé apasionada, y después te enamoraban. Como casparas, hoy en los amigos, marcan tu destino, no invasen a la luz. ¡Gitana mía, de ahí, 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 de ahí.